...de los jugadores importantes del plantel de Alvarado, del plantel de Pancho Martínez. Estamos hablando de Nicolás Ortiz, autor del gol del empate en Río Cuarto, el pasado martes en el partido contra Estudiantes, en este caso. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Rodrigo Vivito. ¿Todo bien? Hola, Rodrigo. Buenas tardes. Bueno, acá estamos recién. Vuelvo de buscar al Nena Jardín. Ah, muy bien. Cumpliendo con la faceta de padre también, ¿no? Que también es importante. Un lindo día, ¿no? Lindos días para preparar el partido tan importante contra el Boys, ¿no? Porque esta lluvia y este frío cambian un poco la dinámica, ¿no? Sí, sí. Bueno, y por suerte pudimos pisar el campo un rato para, bueno, hacer unos laburos tácticos, pensando ya, sí, como decís vos, en el Boys, que va a ser un partido complicado. Claramente. ¿Con qué sensación se vinieron de Río Cuarto? Del resultado, por sobre todas las cosas que se dio con tu muy buen cabezazo, y de lo que fue el desarrollo del partido también, ¿no? Que entra dentro del análisis de lo que pudieron hacer, de aquello que habían planteado. La sensación para nosotros fue buena, porque en líneas generales no hicimos un mal partido, tratamos de jugar y encontrar los espacios. El gol de ellos fue tempranero, nos agarra mal parado y nos convierte muy rápido, pero bueno, el equipo ahí supo demostrar personalidad y con tranquilidad tratando de no volverse loco y no abusar del pelotazo, buscar ese hueco que bueno, después vino de pelota parada. Claro, bueno. Le faltó por ahí profundidad al equipo, ¿no? Porque estudiantes en un momento parecía que se conformaba con ese 1 a 0, no podía agarrar la pelota, ustedes la tenían y hacían el trabajo bien hasta llegar ahí al borde del área donde, bueno, no encontraban el camino en ese tramito final del campo, ¿no? Sí, sí, sí. Sabíamos que, bueno, el técnico ya cuando te convierte se hacen duros atrás en línea defensiva. Ellos en el segundo tiempo ya se pararon de mitad de cancha hacia atrás. Y ahí es donde a uno se le hace difícil poder penetrar esa línea. Pero bueno, como te dije recién, rescato el equipo, el que no perdió la cabeza y tratamos de mover la pelota e intentar dañar al rival con eso. Porque, como te dije recién, tenían las tres líneas atrás y se hace difícil así. Sí, sin dudas. Bueno, justamente por la vía aérea ya había llegado una buena oportunidad y era difícil convertirle a Petroli, ¿no? Porque es un muy buen arquero. Ya le había sacado una pelota muy buena a Boazzo en el primer tiempo y tu cabezazo es al lugar justo para que él no pueda llegar. ¿Cómo la viste esa jugada? ¿Sabías que iba a caer ahí y la fuiste a buscar? ¿Cómo fue el gol? Bueno, sí, la de Fede es, la verdad, una tapada terrible del arquero. Nos sorprendió a todos. Pero bueno, mi jugada... Bueno, la jugada del gol fue un centro de Fede, sí. Y yo no sé con qué compañero estaba como en forma de tren. Bueno, o sea, me puse atrás de él e intenté buscar a punto de penal, ¿no? Lo que veníamos laburando con Pancho. Y por suerte sí, quedó ahí y pude conectar bien para que la pelota entre, ¿no? Se hace difícil cuando estás empezando a jugar una instancia tan determinante en las últimas fechas del campeonato que te empiecen a aparecer todos estos problemas que les aparecieron a ustedes. Digo, por las lesiones, ¿no? Que ahora se le va a sumar, además, la quinta amarilla del capitán, que no es un factor menor en el armado del equipo, ¿no? ¿También es una buena demostración para el grupo decir, bueno, acá estamos y a pesar de la ausencia de jugadores importantes tenemos que decir presente y dar un paso adelante? No, obvio. Igual yo estaba confiado en el grupo, en la calidad de jugadores que tenemos, los que están afuera, que se han recuperado, caso María Mettini, Gonzalo Amarro, Juli, que vienen de lesiones y ya están a la par del grupo. Después, bueno, sufrimos tres bajas duras, una buena fue la de Franco, después la del Monito y, bueno, la Kunza también, que paró por un problema en su tendón. Pero, bueno, como te dije recién, tenemos un muy buen plantel que sabíamos que podía pasar esto en un torneo tan largo y tan duro como lo es la B Nacional y había que estar preparado. Pancho ya no había hablado de esto, que íbamos a necesitar de todo y así es. Y la verdad que lo que han ingresado lo han hecho de la mejor manera. Era difícil y es difícil en esta categoría sostener el arco en cero y sobre todo encontrar cierta solidez y dinámica defensiva. Esto lo han encontrado todavía mucho más desde la llegada de Pancho Martínez y te lo pregunto a vos, por supuesto, como uno de los jugadores referentes en esa última línea. Sí, yo creo que, bueno, en estos últimos partidos hemos demostrado una solidez. Bueno, como siempre, bueno, ahora esto que nos pasó de que nos convierta tan temprano no sirve para corregir y que no vuelva a suceder. Pero dentro de todo yo creo que venimos haciendo un esfuerzo importante en lo que es lo defensivo, tanto nosotros como los delanteros y mediocampistas, de todo el equipo. Y eso yo creo que se ve reflejado en estos últimos encuentros. Y eso fue también llevándolos a ustedes a confiar más en lo que hacen. Digo, no digo que antes no, pero digo, se ve un equipo realmente distinto en este último tramo del campeonato en cuanto a la propuesta y sobre todo en condición de visitante, donde les han sumado puntos muy, muy valiosos seguramente al final del camino, ¿no? Sí, sí, la verdad que no han tocado canchas complicadas. Bueno, todas son así, pero obvio, estamos con confianza. Sabemos que estamos bien en lo defensivo y que siempre una nos queda en lo ofensivo y tenemos buenos jugadores como Mauro, Seba Ramírez y los que han ingresado que te pueden generar algo y eso, bueno, te hace sumar puntos. ¿Qué temporada la de Sebastián Ramírez, no? Porque quizás al principio del campeonato como uno de los fichajes por ahí no parecía ser uno de los más relevantes, sin embargo está teniendo un torneo extraordinario. ¿No les sirve a ustedes mucho con esa presión constante que ejerce? No, obvio, tanto él como Mauro, que hacen un laburo muy noble, no paran de correr a la defensa, que para nosotros un delantero que te corra así es un, perdón la palabra, pero es un dolor de huevo, pero sí, la verdad que, bueno, Sevita yo al principio del año lo conocí y tiene mucho potencial y mucho para dar todavía. Bien, ha pasado gran parte del torneo, ¿no? Vos llegaste como una de las incorporaciones a este equipo, me imagino que con ciertas ilusiones, expectativas, ¿qué es lo que viste, lo que analizaste, lo que ves de este equipo y de Mar del Plata, de Alvarado particularmente, que por ahí, no sé, no te esperabas y hoy lo ves como algo positivo, ¿qué análisis haces de este tramo del campeonato que te ha tocado, además, en la mayoría de los casos, ser titular y ser una parte importante? Yo siempre repito, creo que has tenido, vos en lo particular, una de las temporadas, uno de los mejores jugadores en campo por regularidad, además de tu nivel y los goles que has podido hacer también. ¿Con qué expectativas llegaste en ese momento y qué es lo que pensás hoy de tu presente en Alvarado? Y yo quiero destacar la gente, la gente del club, la gente de la hinchada, el apoyo que me han brindado, el trato, el trato, la verdad que eso a un jugador le da mucha confianza y obviamente le ayuda a crecer, la verdad que es eso, después me ha tocado, tenemos un grupo muy sano, eso también es muy importante y que cada uno da lo máximo por el compañero y bueno, yo creo que esas pequeñas cosas te hacen crecer, la verdad yo hoy me siento muy cómodo acá, muy feliz y con ganas obviamente de seguir creciendo y mejorando y dándolo lo mejor para esta institución. También está bien la familia, el otro día te crucé por allí por una plaza céntrica con toda la familia, con papá, con el indio y demás, también cómoda la familia en Mar del Plata. Sí, sí, el indio se ve en todos los partidos. ¡Cachochos! Trata de estar cerca de mí y del equipo, la verdad que bueno, es un gran apoyo mío y como siempre lo digo, soy un privilegiado de tenerlo y de que me pueda aconsejar más él que ha jugado muchos años en mi posición y bueno, ahí está DT y puede corregirme cosas, obvio. Sí, sí, y la banda siempre está apoyando los dos angelitos, así que todo bien, todo bien por suerte. Bueno, eso es muy importante porque eso también se refleja dentro del campo de juego, el estado anímico, el estado de la familia, que todo esté funcionando en armonía también se traslada al campo de juego. ¿Qué hay que hacer para ganarle All Boys el fin de semana, el domingo? Porque es un partido que, bueno, como está la tabla de posiciones, no es determinante, claro está, pero es muy importante. Sí, yo creo que sí, estos partidos duros son de máxima concentración, de tener el menor error posible para llevarse el partido. Ellos también yo creo que van a estudiar nuestro movimiento, nuestro fuerte, obviamente, pero bueno, estamos en casa, tenemos como esa deuda pendiente de sumar de a tres que hace un par de partidos no lo hacemos y lo vamos a enfrentar de la mejor manera como lo hacemos de local y visitante. Exactamente. Bueno, ojalá se pueda dar así, se gana en confianza, después se vienen partidos duros, obviamente por delante, con Chicago, con San Martín y Tucumán, bueno, ni que habla, todos son duros, pero bueno, esos que están arriba hoy son un poco más complejos. Nicolás, gracias por el tiempo, un abrazo grande y, bueno, éxitos. Gracias, gracias a ustedes y, bueno, le mando un abrazo enorme. Un abrazo, hasta luego. Bueno, Nicolás Ortiz, sí, uno de los centrales, uno de los tres que utiliza habitualmente Pancho Martínez junto con Robledo y con Irasoque, han hecho un muro allí, utilizando también a los laterales, Ijitz, Malagueño, en este último partido, Julio Oliveira, que también tuvo una muy buena tarea, pero la tarea de los centrales también es muy importante en Alvarado. Si ustedes se fijan, genera juego a través de los centrales. Al tener tres centrales, no mueve la pelota de un lado al otro buscando al cinco. Generalmente, a través de los centrales empieza a generar la jugada ofensiva y a veces ni interviene el cinco. En su momento Beloc, en otro momento, ahora por lo menos Vitale, toca poco el balón el cinco, directamente con los centrales y sobre todo a través de los pies de Ortiz y de Irasoque, empieza a generar el fútbol, las jugadas ofensivas, y ellos tienen mucho que ver, no solamente para marcar, que son férreos marcadores, sino además para empezar a hacer jugar al equipo, ya sea por el lateral o con el juego interno.